Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia, pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción, y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros. Pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado. Pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional. Y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto. Así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso, los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia. Pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad. Lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay dos rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Gracias. 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 Gracias.